¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Solanké! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Tapa el arquero y sigue el juego! ¡Gol! ¡Entró el que abre la fiesta! Y es que seguimos con el partido 1-0. Este es el arranque del segundo tiempo. ¡Vamos, señores! ¡Queremos ver más goles! Jack Wiltshire. ¡No se hace menos el Bournemouth cuando le toca mover la pelota de un lado al otro! ¡Quiere gol! ¡Bien tapado ese centro! ¡Se viene la presión del rival! ¡Ojo! Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Esto se dice que son goles psicológicos. Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo, esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha. ¡Esta puede ser buena! ¡Esta puede ser buena! ¡Transporta bien el balón! ¡Esta es buena! ¡Parece buena! ¡Gran pelota atrás! Ese disparo quedó en la defensa. ¡Esa pelota que lleva de vibra buena! Fíjate, Fernando, en este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. ¡Oportuno cruce! El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, no he visto que tuviera problemas. Señores, los últimos 15 minutos del equipo local es el que mandó en la cancha. Es increíble, Fernando, cómo están buscando llegar a ese otro gol. ¡Cerca! ¡Se les ha ido un gol, Marito! Bueno, es una pena porque este gol, supuestamente, iba a ampliar esa gran diferencia para que el equipo fuera más tranquilos y cada vez. ¡Hermosa asistencia y peligro! Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Desde Vickrich Road hay novedades de gol. ¡Vamos ahí! Así es, gol del equipo visitante. Llegó el empate uno a uno. Van 64 de partido. Y como siempre, te lo digo, Valsoy es pasiva. Sale el arquero buscando las pelotas con los puños. ¡Un pase elegante con Clóset! ¡Qué bien que pasa en la pelota! ¡A continuación el lateral! ¡Vamos ahí! 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 Y Marito, no sé si nos vamos a meter en problemas ahora. Yo no me acuerdo dónde dejé estacionado el auto, pero... ¡Y está para el empate! ¡Gol! ¡Cayuel del empate! ¡Está todo igual, igual! Señores, vamos a ver repetido el tiki-taka. Que realmente ha sido muy positivo, ahora, ese gol en el primer palo, y no había nadie cerquita. ¿Cómo puede ser? ¡Arquero, dígamelo a usted! ¡Cayuelo! 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 ¡Cayuelo!